Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy desde las distintas plataformas en redes sociales. Doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Empiezo por la especialista de CI Canadá, Natalia Parra, que nos compartirá gran parte de la información de hoy sobre las órdenes profesionales. Bienvenida Natalia, qué bueno que estás con nosotros. Hola Wendy, buenas tardes a todos ustedes y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Hoy efectivamente trabajaremos un tema supremamente importante para cualquier inmigrante, es cómo integrar una órdena profesional en Canadá. Así es Natalia, gracias. Y hoy también nuestro querido consultor reglamentado en inmigración canadiense, Ikebeck Jesús Hernández, nos acompañará. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien Wendy, muchas gracias por esta reunión y que hablaremos sobre un punto importante que es ejercer su profesión y al final diremos cuál es la confusión que puede haber en esta situación del proyecto migratorio, trabajo y profesional. Es lo que veremos hoy. Y bueno Jesús, ¿qué te parece si iniciamos con esta? ¿Qué es una orden profesional? Muy bien Wendy, pues queremos informarles que, a diferencia de América Latina, ya entrará más en detalle en Natalia, es que cuando alguien quiere ejercer una profesión, no solamente tiene que tener los conocimientos, sino también el derecho de ejercerlo. Normalmente en América Latina, pues tu título universitario te da las dos autoridades, el conocimiento y el derecho de ejercer. Pero en Canadá y algunos países desarrollados, no existe esa misma entidad. Yo lo pongo muy simple cuando les digo, oiga, si mi aparato Samsung se daña y no funciona, ¿a quién voy a reclamarle? Pues a la compañía. Oiga, y si usted no es un buen profesional, ¿a quién voy a reclamarle? ¿A la universidad? No, es ahí donde entonces entran las órdenes profesionales y la capacidad de poder ayudar al público en general. Pero bueno, vamos a dejarle la palabra a la experta, en este caso Natalia. Y bueno, Natalia, cuéntanos desde tu punto de vista más, digamos, reglamentario, porque tú eres una experta del área, ¿cómo funciona eso de las órdenes profesionales en Canadá? Así es, Jesús. En Canadá, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, existen organismos de reglamentación por cada una de las profesiones y por ciertas profesiones. No existen estos organismos para todas las profesiones. Es importante informarse por cada uno de los inmigrantes si su profesión es reglamentada, si lo es, de qué manera es reglamentada, para efectos de poder ejercer legalmente su profesión. Entonces, la diferencia generalmente es que, como se trata de un Estado federado, cada una de las provincias tendrá su reglamentación específica, a diferencia de la mayoría de parte de nuestros países latinoamericanos, en donde basta simplemente obtener un título profesional en una universidad como una de las condiciones para trabajar en esta área específica. Y bueno, Natalia, ¿por qué existen las profesiones reglamentadas en Canadá? Bueno, Wendy, las profesiones reglamentadas existen porque es un mecanismo que utiliza el gobierno canadiense a efectos de proteger al público. Me explico más fácilmente. Por ejemplo, una persona, un ingeniero que llega a la provincia de Quebec. El Estado, a través de su organismo de reglamentación, que es la Orden de Ingenieros, desea establecer que este ingeniero cuenta con todos los conocimientos técnicos, pero además también con toda la experiencia necesaria para garantizar que ese servicio que presta a la sociedad general, a la sociedad de Quebec, está definitivamente garantizado por una calidad y por unos conocimientos precisos que previamente este organismo de reglamentación ha hecho un proceso con este candidato para verificar que efectivamente cuenta con estos procesos. Y continuamos, Jesús. ¿Y de qué forma se puede realizar el trámite de la orden profesional en Canadá? Bien, pues esta tramitación se va a realizar, como ya lo dijo Natalia, por provincias. Y esta provincia va a determinar las reglas. Es interesante que si yo me certifico como ingeniero o soy abogado en una provincia, no significa que pueda ejercer en otras provincias. Algunos sí pueden hacerlo. Entonces es importante saber que un contador certificado en una provincia no puede ejercer la contabilidad de otra provincia si es que no hay acuerdos entre las provincias para ejercerlo. Entonces, como dicen en buen colombiano, esto se nos comienza a enredar el asunto. ¿Cómo así que si yo soy profesional reglamentado en una provincia, yo no puedo ejercer? Por eso es importante estar informado. Y para ello, bueno, veamos el proceso. Natalia, dinos, tú cómo verías, por ejemplo, que tú conoces todo Canadá, pero trabajas principalmente en la cuestión de la provincia de Quebec. ¿Cómo es que tú verías el proceso para hacer esta certificación? Bueno, el proceso, particularmente, cada orden profesional en cada provincia reglamenta su proceso. En el caso que nos plantea Jesús de una persona que llega a la provincia de Quebec, por ejemplo, podemos establecer dos posibilidades o dos tipos de proceso. De una parte tenemos el proceso tradicional, el proceso clásico, que es para todos aquellos profesionales que deben hacer parte de una orden profesional, pero cuyo país, del cual es originario su título profesional, no cuenta con un acuerdo de reconocimiento mutuo entre Quebec y su país respectivo. En este trámite tradicional va a tener la orden profesional diversos elementos. Sin lugar a dudas, pues, que la persona haya adquirido su título profesional en su país de origen, pues, porque esta es la condición de base, pero además de eso van a entrar otros factores a ser determinantes en este proceso. ¿Cuáles serán estos factores diversos como, por ejemplo, y el más importante va a ser su experiencia profesional? Es difícil que los profesionales que vienen de países latinoamericanos obtengan un reconocimiento de diploma siempre y generalmente los casos que se dan en ellos es un reconocimiento de formación, y en ese reconocimiento de formación es indispensable que demostremos esa experiencia laboral. Entonces, este sería el trámite clásico, lo que llamamos el trámite tradicional, que tiene una característica y es que es caso por caso. La orden profesional va a establecer caso por caso de acuerdo a la documentación y de acuerdo al proceso que la persona realiza, acuerda a su dossier, va a realizar estos elementos. Por eso es que generalmente no podemos decir mi vecino lo logró, yo lo puedo lograr. Ah, no, mi vecino no lo logró, yo no lo puedo lograr. No, porque cada profesión va a contar desde una perspectiva diferente, el año de graduarse, de qué institución proviene, cuántos años de experiencia tiene, en qué tiene la experiencia, es que su experiencia profesional es verdaderamente en su profesión, o es una experiencia profesional conexa a su profesión. Pero paralelamente a esto, tenemos un proceso que puede ser también un proceso más corto y obedece al proceso que tiene por presupuesto un acuerdo de reconocimiento mutuo entre el gobierno de Quebec y el gobierno de Canadá. Por citar algunos ejemplos, en el caso latinoamericano, tenemos la participación de Perú y México en el acuerdo de Washington, en el caso de los ingenieros, tenemos el caso del acuerdo o del nuevo ALENA, en el cual existen ciertas condiciones menos gravosas, digámoslo así, menos exigentes, para el caso de los contables mexicanos, y un pequeño acuerdo paralelo en el caso de unos permisos temporales para el caso de los ingenieros mexicanos, pero no en todas las condiciones, se requieren algunos elementos específicos como una experiencia importante. Entonces, digamos que esas son las dos vías generales que encontramos en Quebec, por ejemplo, y solo para ajuntar un poco a lo que decía Jesús a la introducción de este pequeño aspecto, y es que existen un acuerdo general entre las provincias canadienses que permite que una persona que ha sido reconocida en una provincia pueda ir a presentar su expediente a otra provincia y estas condiciones ya no van a ser consideradas como si viniera directamente de su país, sino va a tener unas consideraciones como ya con un reconocimiento de una orden que está en Canadá propiamente. Jesús, ¿te gustaría agregar algo? Sí, efectivamente, sobre todo en este caso que Natalia menciona algo muy puntual y es que ya hablaremos más adelante esa confusión que puede ejercerse, pero no todas las profesiones, ¿verdad Natalia? son realmente requisitadas y no todos los ejercicios son requisitados. Conversanos, si yo soy ingeniero, pero si no hago función de ingeniero es que puedo trabajar de todas maneras en mi área y sin necesidad de pertenecer a la orden profesional porque a veces hasta gano más o es más fácil el trabajo si es que no precisamente trabajo a mi título porque en mi país el título me da un prestigio, me dicen doctor, pero aquí no va a decir doctor, pero es que yo tendré también la misma facultad en la cuestión de ejercer. Cuéntanos tu experiencia Natalia. Bueno, es una excelente pregunta porque es lo que en la mayoría de los casos aquellas personas que apenas están iniciando en su proceso migratorio se interrogan sobre todo en este punto porque es indiscutible que uno de los elementos claves de la integración de un inmigrante es su integración al mercado profesional. Esto quiere decir que si una profesión es reglamentada en Quebec para que esa persona pueda ser contratada en el cargo específico, el ejemplo que ponía usted de un ingeniero debe estar reconocido por la orden profesional para poder ostentar el cargo de ingeniero y para poder ser designado, para poder firmar, para poder mostrarse ante la sociedad como ingeniero. Si no tiene este reconocimiento no puede llamarse ingeniero, pero eso no significa que él no pueda encontrar un recurso paralelo en el dominio específico de su profesión como por ejemplo ser contratado a un nivel técnico, a un nivel que no sea necesariamente el cargo de ingeniero sino a un cargo paralelo en el dominio específico. Y bueno Natalia, dinos aquí también, a veces los organismos no siempre van a aceptar o tus formaciones o tus experiencias porque depende de cuánto tiempo dejas de trabajar. Por ejemplo, en el caso de Quebec la persona podría si considera que el análisis que se ha hecho por parte de la orden profesional a su dossier en específico, voy a citar un ejemplo, digamos que la orden no consideró toda la experiencia profesional del candidato y esa experiencia profesional hubiera podido permitirle a ese candidato una disminución de las condiciones exigidas por la orden para ejercer la profesión. En esa medida el candidato podría presentar un recurso de revisión delante de la orden directamente delante de la orden profesional con el objetivo que esa experiencia específica sea tenida en cuenta y mirar cómo podría tener ese impacto en su dossier. o igualmente si este recurso no funciona y bajo ciertas condiciones en el caso de Quebec por ejemplo tendría un recurso frente al comisario de la admisión en Quebec para que proceda a revisar si existe alguna sugerencia que debiera hacerse en el caso del candidato a la orden profesional. Muchas gracias Natalia. Vamos también a hacer lo que le llamamos un ejemplo claro y tú dinos tu opinión. Yo me he encontrado personas que pues yo sé hacer las cosas por ejemplo yo sé cuidar un animalito y curarlo porque soy veterinario en mi país. Me he encontrado también es que yo sé hacer un trámite migratorio o un trámite de un abogado como apelaciones. Es más me he encontrado alguien que dice yo en mi casa soy dentista tengo solamente una caries y no hay ningún problema tengo mis equipos acá. Natalia dinos qué pasaría si una persona ejerce esa profesión si sabe bien que no tiene la autorización de la orden profesional canadiense o de su provincia. no tienen Gracias.